Respira Sé consciente del simple movimiento de tu propia respiración Y tan solo piensa esto Permito que esta respiración se vuelva más lenta y profunda Suelto toda tensión Disuelvo mi mente en la paz perfecta de Dios Inspira y di acepto Inspira y di el amor de Dios Nuevamente Cuando el aire entra Di acepto Cuando el aire sale Di el amor de Dios Me permito ser Me permito ser Inhala y di yo Inhala y di yo Exhala y di soy Yo soy Yo soy amor Yo soy amor Soy el ser Puro e inocente Me permito ser Totalmente Amado Soy amado Por todo Por todo El amor Me rodea Gracias 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 No es real Solo el amor es, cuando permito soy, me permito ser feliz, me permito recibir todo lo que viene en camino a mi vida, gracias, 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 todo está bien, gracias, 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 no hay nada que temer, gracias, 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 no estoy solo, camino con el ser, gracias, 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 camino con Dios en perfecta santidad, gracias, Soy espíritu pleno e inocente Me permito ser Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias